Hola a todos, todas, todes. Soy Kimberly Ayala, activista y abogada por los derechos humanos y gracias a la lucha y perseverancia de muchos de los activistas del país, también soy la primera abogada trans del Paraguay. Este es un video impulsado por TEDIT, que es una organización que trabaja y lucha por la promoción de los derechos humanos con enfoque de género en entornos virtuales. Quiero hablarles un poco acerca de mi experiencia como mujer trans, como saben, la expectativa de vida de una mujer trans en el Paraguay es de 35 años de edad, por lo que desde la niñez venimos luchando y perseverando para poder ser quienes somos. Gracias a que hacemos memoria y festejamos la resistencia que tenemos nosotros como activistas aquí en el país, es que podemos seguir adelante y seguimos teniendo esperanza de que algún día podamos lograr todos los derechos para todas las personas en nuestro país. Quiero comentarles también que junto con algunas chicas y chicos trans estamos demandando al Estado el cambio de nuestros nombres, para que nuestros nombres sociales sean reconocidos y sean legales por sobre todo, porque es un derecho al que tenemos todos. Este derecho está contemplado en la Constitución Nacional en el artículo 25 de la libre expresión de la personalidad y de la identidad. Por lo tanto, esta es una lucha que estamos llevando adelante y solamente todos juntos podemos lograr que muchos de los sueños que queremos y anhelamos como comunidad puedan ser realidad. Por eso en este mes festejemos el orgullo de ser quienes somos y sigamos juntes luchando por el reconocimiento de todos nuestros derechos y por un país más inclusivo y respetuoso.